Nuevo rifirrafe tuitero entre Rufián y a tres semanas de las municipales. Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, Nuria Parlón, PSC, y Gabriel Rufián, ERC, se han ensarzado vía redes sociales este lunes 8 de mayo por enésima vez. Y es que en Santa Coloma de Gramenet, Barcelones, se darán cita en los próximos comicios estos dos pesos pesados que personalizan la lucha de los republicanos por conquistar terreno en el histórico feudo socialista que son los municipios del área metropolitana. El tiray afloja se ha iniciado después de la publicación de una entrevista de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet. Nuria Parlón, AF, en la que definió al candidato de ERC a la alcaldía y portavoz de la formación en el Congreso. Gabriel Rufián, como un paracaidista que realiza política viejuna. Oye Nuria Parlón, córtate un poco que yo estaba en el colegio y tú ya eras concejal de un alcalde corrupto que te designó como alcaldesa desde un furgón policial hace ya 14 años. Ha espetado Rufián en Twitter, un mensaje que ha acompañado de un segundo tuit con una foto de Bartomeu Muñoz. El alcalde que precedió a Parlón en la alcaldía de Santa Coloma y que se encuentra en prisión por el caso Pretoria desde diciembre de 2021. Gabriel, por la Virgen de Montserrat, si con 25 todavía ibas al cole repetiste demasiadas veces, ahora lo entiendo todo. Por cierto el Recursos Humanos viene en ERC o el presidente del port sigue haciendo la selección de las consejeras según la pechera. Ha respondido por su parte Parlón adjuntando una foto en la que sale Yui Salvado, quien en 2018 protagonizó polémica al filtrarse un comentario suyo a la búsqueda de una mujer para enseñament, a la que tenga las tetas más gordas se lo das y ya está, decía. Ambos candidatos han seguido respondiéndose por Twitter y Rufián ha pedido a la alcaldesa que deje de hacer el troll en Twitter y que accediera a un debate sobre Santa Coloma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!